No va. Pues no va. Otra vez despachos. Yo, si necesitáis algo de corresponsal, ¿eh? ¿Qué le ha pasado la voz a Quentin? Que joder… Que usted me vio. Perdón, que usted me vio. Eh… Bueno, pues… Yo no lo voy a decir, Reven, pero dilo tú, dilo tú, hermano. ¡Casante sigue vivo! Tenemos Casante a Cruz. Es bueno contra Rumble. Oye, una cosa… En el 1-1 puedes sufrir, pero… Pero, hostia, como encuentre una ventana, Rumble se muere. Como le consigue hacer un buen olín… Es que Casante está rotísimo. Casante está muy roto, tíos. Yo espero Sky y Reven. Tenemos que mejorar en la parte de la tristeza, eh. Hoy no. Reven, yo el sábado te quiero ver full motivado, aunque pienses que en el draft… O sea, aunque en el draft sean cinco Heimerdingers… Quiero que tú me digas que vamos a ganar. El sábado voy a ser un hooligan… Pásate tu análisis por la polla. Estamos hasta los cojones, tío. Miéntenos de una puta vez. Miénteme, tío. Trátame mal. Se acabó. Vamos a ir… Bueno, como vayamos, yo solo voy a confiar en la victoria. Por cierto, Reven… No voy a decir ni una palabra negativa. Es que no voy a decir ni la palabra no. Yo tampoco. No diré no. Yo no diré no. Me voy a negar. Reven, ¿echas un partido emocional para ti jugar contra White Knight? La verdad es que un poco, eh. Te la pela a otro nivel, ¿no? Vale, perfecto. Lee Sin para Pride Stalker. Mitiquísimo jungla que estuvo en la LCS norteamericana, igual que Hasling. Surrealista que el Barça vaya 1-6, eh, con este roster. O sea, surrealista. Sí, la verdad es que se hace raro. Y además, eh… Bueno, sufriendo, ¿no? En el equipo. No hablo del resultado, sino de que a los jugadores ya se nota también. Legolas, por ejemplo, está bastante tristón últimamente. Entonces, bueno. Sky, ¿para ti es emocional jugar contra White Knight? ¿Pero por qué? No. Sky, despierta. Sky, despierta. Va, pega. ¿Pero qué pasa? No, ya está. Punto. Pero te la pela. Pero te la pela. Bastante, sí. ¿Por? Bueno, no sé. Estuvo en KOI, sin más. A mí sí me gusta, eh, jugar contra los viejos miembros de KOI. Ah, que cuando estuvo tú no estabas, ¿no? Claro, yo no estaba. Ah, es verdad, claro, que tú en ese momento eras de Netics. Bardo para Marlon. Wey para Random. Bardo para Marlon. Wey para Random. No es una rima, es Bardo para Marlon. Wey para Random. Akali para Sayator. Que, si no me equivoco, es Montenegrino de Podgorica. Se acabó el draft. Doble AP… No, triple AP en el equipo del Barça. Reven. ¿Triple? Rambelle, Akali y Maokai, ¿no? Bueno, Maokai es más support y otra cosa. Puto Reven back one house, dice triple. Triple, sí. Es maokai, coño. Tampoco va a pegar mucho. Sí, pero es triple AP, hijo de puta. Es triple AP. ¿Triple? ¿Triple? Eh… O sea, una cosa. ¿Qué cojones es este draft gap? Las transiciones están ahí. Eh… Bueno. Skyne, ¿tú cómo lo ves? Bien, ¿no? Yo me gusta mucho. Es que, tío… Tenemos… No, no, es que tenemos draft de… Muy, muy… Muy ilusionante, eh. Es que tenemos Varus casante, ya está. O sea… Yo voy a practicar de cómo voy a estar el sábado, ¿vale? Vale, practícalo, Reven. Voy a ser full positivo. Pues ponte a dar voces. Reven, como si esto no tuviera ningún puto sentido, va. Voy a ser el analista feliz, ¿vale? Yo el sábado… ¿Cómo lo celebras? Es más, a partir de ahora yo no voy a visualizar la derrota de este fin de semana en ningún momento, ¿vale? Creo que puede ser el mejor draft de nuestra historia, eh. ¿En serio? Sí. Sí, sí. ¿Por? Por pequeños detalles. El matchup en top. El matchup en medio. La jungla también la tenemos ganada. ¿Qué está pasando con Sheikarri, tío? Lo digo en serio, eh. Qué bien está jugando Marcos. No, no, pero, tío, es que cada día se parece más y más. Esto está dando un puto miedo, eh, tío. Tenemos que conseguir, Ibai, que Marcos se afeite, tío. Foto, foto, tío. Porque si los dos no tienen barba, se parecen más. Tío, es que, de verdad, en serio, yo ya me estoy preocupando por el parecido, tío. Es que es indecente, tío. Tío, algún día que esté Marcos en el MEC y que se ponga en el PC, ¿sabes? Que se ponga en él, por dios. No lo distinguiremos. No, 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 no nos daremos cuenta. Qué jodida locura. Es que no nos daremos cuenta. Se la colamos a la LVP. Pero que no nos daremos cuenta. Es que no, 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 en serio. Mira, mira, que lo enfoquen, que lo enfoquen. Que lo enfoquen, por favor. Barrandom, tío. Mira, tío, ¿qué pasa, tío? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué está pasando, Skye? ¿En serio? Es que es literal, eh. Pero tú, que está empezando a pillar sus tics también, tío, al hablar, tú. Puede ser histórico cuando se vean en persona. Se tienen que ver. Esa foto será… El meme de Spiderman. Esa foto será muy grande. Qué pena que Marcos no lleve gafas, tío. Qué pena, tío. Bueno, creo que se ha caído la partida, porque han entrado de la grieta y se han salido. Pues nada, a esperar. Hostia. Ahí está, Antonio, que lo hemos fichado recientemente. 2-5 al Barça. Tío, puedo decir una barra basada. Que no puede tener más cara de ser fan del Arsenal. Dime. Racistada, así como que no quería una cosa. A ver, puede ser una faltada, pero no es faltada. Tío, me recuerda mucho más que a Harry Potter. Vale, vengo. Tú eres el primero que le ha dicho estos viejos, Kain, va. Vale, vale, vale. Pero no es faltada, ¿no? No, sí, Javi. Bueno, depende. Mira, 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 cuente qué jodido de mal veridas. Es la típica, tiene gafas, Harry Potter. Es, bueno, faltada de parulario. No, 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 pero… No, 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 bullying básico, bullying básico, sí. O sea, vosotros pensad también en cuántos fans de Harry Potter habrá. Para mucha gente será un lago, claro. O sea, se parece a Daniel Radcliffe. O sea, se parece. Radcliffe. Radcliffe, perdón. Demasiado, demasiado, demasiado inglés. Daniel Radcliffe. Tío, y Marlon tiene un poco el flow de... de los primos cabroncetes de Harry Potter, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Hostia. Ya, ya sé. El primo, el primo es… Los que hacían bullying, ¿no? Sí, sí, el primo. El primo. ¿A ti te caían bien esos Condi o no? No, tío. Hay que decir que yo leí un fanfic antes de que saliera el último libro, donde el primo era realmente el elegido y tenía poder mágico. Pero bueno, evidentemente era falso. Marlon es Ron Beasley. Oye, pero una cosa. O sea, ¿a Ron Beasley le gustaba Hermión o cómo? No, 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 no. ¿Sí? Yo creo que sí, eh. Pero que te estás inventando, Skyn, por favor. Hombre, no. Yo creo que sí, ¿no? Pero si le llamabas sangre sucia a Skyn, que no, que no, que no. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lo que le hemos hecho a Legolas! Uy, 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 eso es buenísimo. Muy bien. Muy bueno. Le llamabas sangre sucia. Son pareja. Dice el cheque que son pareja, Skyn. Pero… No lo sé. Yo no he visto Harry Potter, chicos. A mí no me… Ron Beasley y Hermión. Quentin, te estás confundiendo, eh. ¡Ah! Joder, estoy cuajao. Sí, sí, te he razón. Me he confundido con Malfoy. Perdón, perdón, perdón. Hostia, Quentin. Últimamente no sé qué le pasa, tío. No doy ni una, no doy ni una. Tengo brain lag. Sí, sí, perdón, perdón. Demasiada ilusión en el cuerpo. ¿Entonces sean pareja Ron Beasley y Hermión? Acaban siendo parejas, sí. Joder, y Quentin había… Joder, me acabas de spoilear Harry Potter, tío. Me acabas de spoilear, tío. No tiene 20 años. Y encima Maron ha flasheado. Me cago en la puta. Y encima Maron ha flasheado. Y dice, no, no, le llamaba sangre sucia. Se la he metado todo. Es increíble lo de Quentin, de verdad. Y Harry está con la hermana pequeña de Ron, ¿no? ¿Eh? ¿Qué cojones estás diciendo, tío? Sí. Con Ginny, sí, sí. Con Ginny. Sí, sí. La hermana pequeña de su amigo. Acaba de la olla, tío. ¿Qué mierda dices, tío? Gracias, tío, por joderme la peli que justo me estaba viendo esta semana, tío. Oye, ha flasheado Marlon. Esto no da risa, eh. De verdad, no da nada de risa. Es verdad que, bueno, es un maokai que está perdiendo en experiencia. O sea, está jodido debajo de la torre. Pero no da… Hostia, están muy jodidos. Queremos divear, eh. ¡Ay, qué lastima esa flecha que no ha dado! Qué lastima esa flecha. Vamos, tenemos que hacerlo muy rápido. Tenemos que hacerlo rápido, Nuneim, por favor. Tenemos que hacerlo rápido, Nuneim. Estás buena, 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 buena. Para ser carita la ñeta. Ah, es un uno por uno. Es un uno por uno. Kill para el Isinota, para Varus. Pero Xena va a perder todos los minions. Creo que es Xena farmeando, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ahora se juega esta versión. Se tiene que jugar la Xena farmeando, correcto. Como no te puedes hacer doble objeto de support, es la Xena en la que farmea. Ahora el maokai en el reset se comprará el Aldash. Worth it. Cuentín, worth it de toda la vida esto, eh. Muy, muy worth it. Mira todos los minions que hayas perdido. Sí, 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 sí. Ahora que el Isin, mira, se ha saltado del campamento, porque sabía que estaba Nuneim. Bueno. Esto, tradeas la ventaja, Lee Sin ahora va a ser un bicho, porque Lee Sin, básicamente, pues claro, se lleva kill y se lleva dos waves. Pero, claro, esa Xena ahora mismo, vamos, es literalmente la Xena de Skyeng. No puede jugar, no puede jugar. Vamos a intentar no faltar el respeto. Espérate, espérate. Y de hecho va con Doran. Hostias. No tiene el Aldash ni en el primer back, eh. Sí, Durillo. Durillo. Creo que va a vaquear ahora para Stalker que está en el carril inferior. Qué mítico este jungla, eh. Muchos del chal le sonarán, o no, no lo sé, pero que estuvo en la LCS norteamericana durante muchos años. En el Schalke. En el Schalke también, estuvo en Europa. Para Stalker, Pride. Y está aquí ahora en el Barça, yendo último en Superliga, lo que cambia la vida. Quiere venir Lee Sin, quiere buscar la acción en la Bodine, pero es muy difícil. Marcos de la Añeta, Shane Carey de la Añeta, que va a esperar a Marlon, va a poder farmear sin problemas, ya tiene la lágrima. Y en medio, Random, que le estaba chuchando un poquito a Sayato. Random que ha flasheado, eh. Para intentar matarle, si no me equivoco. Creo que ha sido para intentar matarle. Sí. No lo sé, pero estaba Sayato muy tocado debajo de la torre y me imagino que ha intentado matarlo. Pues cuidado, eh. Arriba. Lo de arriba es duro, eh. Bueno, hay dos webs que vienen. No es tanta ventaja como parecer, pero... Uf, lo da a ver yo. Confiamos en Marky. El matchup que decías es que… Pero el matchup es así, ¿no? Yo creo que es así el matchup. Hombre, me imagino que contra Rambel no puedes hacer nada así. O sea, no conozco el matchup en esa actitud, pero estoy seguro que Rambel y Rambel revienta a Kassante, sí. En línea. Pero bueno, luego es Kassante, ¿no? Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cositas. Sí. Sí, sí. La cena muy por detrás. Eso es muy, muy bueno. Es que el hecho de que no tenga Atlas en el primer back, yo creo que es jodido, jodido para ella. Atlas, ¿qué es? El item de support, dices. El item de support, sí. Sí, sí, sí. Es que fíjate que está 20 mil o menos abajo, ¿sabes? O sea... Sí, intenta, Reven, actualizarte un poquito de los ítems, por favor, ¿vale? Vale, perdón. Mira que está jugando al LoL, pero el support no lo ve. Ojo con Sayator, ya. Detrás del humo no se ve. El item de support siempre se le llama item de support, la verdad, pero bueno. ¿Por qué has dicho detrás del humo no se ve, Skain? Es un temazo que flipas. ¿Te gusta? Está guapo, SidiKot. ¿Te gustaría que Emilia viniese a la velada? Sí, es una artistaza, eh. Ya. ¿Y qué combate te gustaría? Eh... O sea, pues no lo he pensao. Uy. Bueno, pues no lo digas ahora, porque no es el momento. Está volviendo un partido de LoL. Marquie en el dos contra uno. Rumble contra Pride Stalker. Se va Marquie, el albaceteño. Sin ningún tipo de problema. Le querían castigar un poquito, pero no han podido. Dragón. Para No Name. Se ha llevado el dragón de montaña. Y los Kevins para el Barça, hace un rato. Cuidado que viene Pride Stalker. Cuidado, Random. Te van a gankear. Cuidado, Random. Está en problemas. Va a esquivar la CUP. Alcaderita. Random que se la ha jugado mucho en el dos contra uno y le va a tocar bastante la carita. Aquí a Lee Sin van a pushear y se va Random sin demasiados problemas. Y menos mal, porque no tenía el flash. Ahí está. Muy bien aquí, Random. Porque si le dan la Q, yo creo que lo matan. No tenía flash, a Cali tiene R, así que... Me gusta. Me gusta ver a Random un poco más enchufado que ayer. Sí, ayer estuvo mal Random. Sin más. No hay mucho más que decir. Cuentín, ayer fue una partida Random muy mala. Incluso solo quileado, de medio, simplemente por no respetar. Bueno, puede pasar. Es verdad que había sido quizá el mejor jugador de Movistar Koi de manera regular, aunque si hay que arrimarlo lo estaban haciendo muy bien. Pero bueno, fue una mala partida. Y pausa. Hostias. A él fue una partida muy Random, ¿no? Yeah. Bueno, literal. Solo con la primera kill donde le di B a CIR, pues bueno, ya está. De todas formas... Skain, ¿tú dirías que el humor es una de tus mayores virtudes a la hora de conquistar a alguien? Eh... Puede ser, ¿no? No lo sé. ¿Soy gracioso o no? Tú eres bastante gracioso. Yo en la cita que tuvo Skain en esta... Es verdad, el programa de citas fue gote. Me reí bastante, hay que decirlo. Hasta el programa de citas estuvo guapo, eh. Creo que puede ser la vez que... más me ha hecho reír, Skain. Fua, eso no tuvo sentido. ¿Porque el resto de veces no te hace reír o qué? Cabrón. Jajaja. Bueno, eso ya tú es lo que asumes, porque quieres tirarle un palo a Skain. No, no, no. Yo con Skain me río mucho. No, coño. Has dicho eso, pero no has dicho que te ríes mucho con él. No, no, no. Le quieres tirar un palo a Skain. No pasa nada. Si todos lo hacemos. No, 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 no. Yo a Skain le tengo que tratar mucho mejor de lo que lo hago. Así que... Factoosh. Reven... ¿Te sientes maltratado en esta llamada, Skain? Me siento en un ambiente muy violento hacia mi persona. ¿Por parte de quién? Y por favor, echa a Reven de la llamada. Oye, toma el palo, venga. Me incomoda. Ya. Sí, sí. Reven, es verdad que el día que lo tiene cruzado, tío, es durillo. O sea... Hombre, cuando te juegas cinco solo queues con Skain, como para no tener el día cruzado. Ya. Oye, pero una cosa, una cosa, una cosa. Yo entiendo que jugar con Skain duo puede ser mejor, peor, tal. Pero coño... Tengo miedo. 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 Ay, la R. Tengo miedo. 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 Nos acabamos de comer el ganqueo de Sayator. Nos acabamos de comer el ganqueo de Sayator. ShyCarry, que tenía Samourne, pero estaba solo. Estaba totalmente solo. No lo hemos visto. Se ha ido Marlon a guardear y a pillar las frutas. Las frutas de bardo. Me cago en la puta que me parió. Hay que una pena, porque creo que si da la R se salvaba, quizá, ¿no? No, era muy difícil. Puede ser que sí, pero tenía doble salto la Kali, yo creo que no. Ya. Tal vez ha sido un lucky timing que la rel ha ido al Río, ya había pasado a Kali. Nos ha pasado algo raro ahí, porque teníamos a la rel en Río. Entonces, seguramente que ha sido un poco de timing o algo, porque es raro. Ya. Me ha jodido esta kill, la verdad. Mira el daño que tenía Varus, que se ha dado la vuelta por Senna y casi la mata, la verdad. Pero mira en top. Cómo ha recortado Marky la distancia. Esas son buenas noticias. Nunca salte remontando. Cuando tenga el objeto de MR, ya, pues mira. Fiesta. ¿Randam no puede matar? Madre mía, güey. Madre mía, ¿lo mata? ¿Randam no puede matar? Lo de Forza Flash, eh. Porque ahora le pega… Ah. Hostias. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Doble salto. Dime que sobrevives. Es God si sobrevive. ¡Uy! ¡Sightsteep, qué bonito! ¡Buenísimo! ¿Se puede morir Wind Knight? No tiene Flash. ¿No tiene Flash? Está muerto, está muerto, seguro. Está muerto, seguro. Lo matamos a cabezazos. Lo mata Marlon, lo mata Marlon. ¿Kill para Marky? Vale, venga. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es brutal, eh. Ahora ya rumble en el uno para uno está jodido. Sí, la verdad… Morir gastando Flash y Ignite y kill para Casante es lo peor que te puede pasar. El peor escenario. Bien, Marlon, eh. Abajo jodiendo, ¿no? Nada. Bardo que está… ¡Oi, Bob! Bueno, Shikarri muy listo, respetado. Bien, bien, Marlon en medio. Shikarri respetando, Shikarri de la ñeta. En medio, aquí, Marlon metiendo un poquito de castigo. Bueno, le hemos salvado a Quentin, eh. Aquí, como hemos podido. Mira, yo lo he visto justo, pero como decías, Kain, doble salto ahora con el ulti, bien Marky guardando las cargas. Y lástima que justo la definitiva le mete en la dirección del ulti. Si te fijas ahora, cuando le mete el knock-up, esperamos, aún así… Ay, Dios santo de mi vida. Van a por Shikarri de la ñeta. Tiene mucho daño. La ulti de Marlon es buena. Le puede salvar la vida. Tiene la Q disponible. Se va a quedar Price Talker a un golpe. Se va a quedar Price Talker a un golpe. Lee Sin en el carril inferior. Campeando a Shikarri de la ñeta. Marlon no le ha podido salvar la vida. Senna 2-1. Se ha recuperado mucho la Senna, eh. Del primer dive. Esto es una tragedia absoluta que no tendría que estar pasando. Ya. Cuidao con esto, también la Kali en medio. Buah. A ver. Mira que hemos respetado y nos ha ido esperando, eh. Flash, ulti… Sí, el flash de Makai un poco raro, pero… Sabían que nos habíamos hecho las larvas en top y por eso están haciendo esta play. No teníamos TPs tampoco. Ya. Mira que hemos respetado a nivel de dejar la wave entera bajo torre, eh. Sí. A ver, dragón. Oye, ¿segundo dragón? Sí, está muy bien esto, eh. Infernal, está muy bien, sí. Está muy bien esto, eh. Porfa, ¿lo hacemos? ¿Lo acabamos? Yo creo que sí, ¿no? Vienen, eh. No, vienen. Va a haber pelea. Va a haber pelea, hay que echar a Hasling. Hasling no tiene flash. Hasling no tiene flash, nos lo dan. Nos lo dan, nos lo dan, nos lo dan. Nos lo dan. Venga, dragón, bueno, va. Un gestech, un gestech. Un gestech, va. Un gestech, va. Un gestech, va. Un gestech estaría muy bien, eh. Un gestech, va. Lo pido, lo pido. Vale. ¡Va, va, va! Vamos, va! Lo he pedido, es gestech, es gestech. Mira, ahí está. Me han dado WhatsApp a Riot, les he dicho oye. Bien, bien. Una puta alegría, coño. El alma gestech, una puta alegría. Vamos a perder en el marcador de oro. Senna que se ha puesto por delante. Hay que seguir aguantando. El Kainic, eh. Eso es brutal. Ya. La verdad es que… CITM es el más roto del juego ahora mismo. Bueno, están jugando en el parche viejo, ¿verdad? Estos, ellos. Sí, no es el de hoy. Bueno, aún en este parche sigue estando roto, pero vamos, que en el anterior aún estaba más broken. Mira el escudo, Bebber. Ahora tienes 500 de vida extra. Ya. Ya, está muy bien, eh. Y cada 15 segundos los regeneras, ¿sabes? Está muy bien, eh. La verdad es que sí. La verdad es que está muy bien. Este item es una fumada. Y Marky está por delante de Rumble. Eso es una punta. La wave entera, eh. No, no, no. Sí, pero está leasing también por la… Lo va a ver con el ping ward. Lo que pasa es que… Casante es muy bueno aquí en estas situaciones. Por mucho que sea uno contra dos, puede ganar mucho tiempo. Yo creo que… Wade, puede ganar mucho tiempo o… Puede ganar mucho tiempo. Bueno, si Remen dice que puede ganar mucho tiempo… Puede ganar mucho tiempo. Nos hemos cubierto el ranking. Hacía falta un poquito más, ¿no, Remen? ¿No lo había visto? Mmm… No sé, le ha sido raro. Yo diría que por el giro justo no. Que ha puesto el ward y no ves la zona de los golems. O sea, si os fijáis en el ward donde está, ahí no ves justo los golems. A ver… Es que el tiempo es relativo, chicos. O sea, a veces 10 segundos puede parecer poco tiempo, pero en verdad… No, 10 segundos es muchísimo. Hombre… 10 segundos te da tiempo a hacer de todo, te lo digo. Sí, sí, sí. Ah, claro. Mmm… Bueno, pues… Jodienda de las grandes, la verdad. Jodienda de las grandes ahí. Sí, pero bueno. En fin, hay que volver a top con el teleport. De momento, partido igualado. Está no name rotando al carril inferior, no name que tiene el flash y la ulti disponible. 0-1-2 para el jungle inglés. 2-0-1 que va a Project Stalker. Nuestra win condition son los dragones, eh. Alma-Hetzec, chicos. Vamos, se puede. Ya. Yo en dos minutos 30 me cago. ¿Sí? Sí. ¿Por? Sale el dragón. Sale el dragón. Literal, si se lo llevan… Confía, confía. Skyn, confía. ¿Qué hemos dicho antes del partido? Confiamos. Venga, va. Tenemos mucho Poké, eh. Con Varus, con Wei… Tenemos que tener cuidado con su hard engage. Con la R de Maokai… Rumle… Un Insec. Da todas las Qs para el Stalker. No tiene flash, por cierto. Vamos a salir. Le metemos una autoescaleada, yo creo, hard en teamfights luego. Tenemos Rel… Tenemos Wei… Sé que tendríamos que estar bien si no pasa nada raro. Cuidado aquí. Bueno, se la va a llevar. Se lleva todo. Está con Maokai… Llevándose todo. Espérate que divien away, eh. Cuidado aquí. Nada, pero limpio… Podemos limpiar. Bueno, relativo como la vida misma, eh. Llega bardo, eh. Sí, sí, se puede defender esto. Cuidado. A ver si se puede defender. Lee Sinke tiene muchísimo daño. Llega la ulti por parte de Rel. La ulti de Rel, que es buenísima. Pride que se va y que hay que ayudar en este caso a nuestro jungla. Se van a ir todos con el portal. Se van a ir todos con el portal. Sayator ganando tiempo. Sayator salta. Llega la ulti por parte de… Marlon llega también, Marquis. Se va a llevar. Pero ¿cómo se va con el portal, tío? ¿Cómo se va con el portal? ¿Qué me estás contando? Joder, le sale todo, macho. Hostias, ya empezamos. Se han ido todos gracias al portal, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Han escapado con el portal. Ya, pues nada. Marlon está muerto. Sí, está muerto. Pues… 3 000 € por detrás, la verdad. No hay mucho más. Ahí no sé exactamente qué ha podido pasar para que no hayamos matado a nadie. Creo que ha sido todo por el portal. Supongo que no-name no podía flashear. Vamos a ver, porque la jugada no pintaba mal. A ver cómo se ha ido Pride Stalker. Estaba no-name preparado. Esta pelea no era del todo mala. Alixin no tiene flash. Se va a comer el stun. Güey, ¿puede meter combo? A ver. Se va justo. Solo al Maokai. Solo al Maokai y se han ido todos. Y se han ido todos con el portal. Y mira cómo se quedan. Joder. Qué un looky, chaval. Madre mía, tío. Madre mía. Y aquí… Cómo cojones pilla el portal, tío. Porque nadie le ha hecho daño en ese segundito. Joder. ¿Marquín no le ha hecho daño en ese segundo, tío? No me jodas. Y luego Marlon se muere aquí. Esto es increíble, eh. Esta jugada ha sido increíble. Esta jugada ha sido jodida, eh. Esta jugada ha sido jodida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh… ¿Cómo podemos ganar esto, Skyn? El dragón… Pues esto… Vamos a intercambiar a dragón. Sí que es cierto que tenemos dos dragones, así que tenemos tiempo para jugar inside y… Intentar pillar recursos, pero Varus se ha quedado muy por detrás. Y ahora mismo son ellos los que pueden acelerar el mid-game. Tienen a Kali, personajes como Lissing, que siempre decimos que tienen que poner por delante. Lo están consiguiendo. Así que… Cuidado con Kali, que no haga un no-link en top, que acaba de tirar ulti. Tenemos acción en top, pero no lo estamos viendo. Ahí está. Sí. Random problemas, uno contra uno. Le quiere buscar a Kali, que tiene muchísimo daño. Se quiere proteger random. Kali, que va a volver a saltar. Tiene flash random. Recibe mucho daño, Sayator. Recibe mucho daño, Sayator. Cuidado con esto. Le va a dejar un golpe, no me lo creo. Le va a dejar un golpe, no me lo creo. Se va a ir… Se va a ir… Dragon, que se va a llevar el Barça. Lo está buscando Bardo. Lo está buscando Bardo, no llega. No, 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 no. Bardo y Rael también. No, 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 no llegan. No llegan. Se va Sayator. ¿Podemos tirar torre? Sí, ¿no? Sí, hombre, torre seguro. Sí, pero ellos buscan medio. Ellos buscan medio. Quieren nivear en medio, pero lo sabe, si hay carry. Mira cómo está posicionado. Sí, quiere defenderlo Marlon también. Tiene el ultimate disponible. Cuidado con esto. Se va a tanquear la torre de Talisin. Vamos a defender medio. Están pingando el carril inferior del Barça. La torre de top que ha caído. Se la ha llevado random. Cuidado que no haya ningún tipo de overstep por aquí. No se enfoca la cámara de Sayator, que está a nivel 11. Se ha ido a muy poca vida al Montenegrino. El dragón se la lleva del Barça. Por suerte, como decías, ya teníamos dos. Así que en este caso no perdemos el… Bueno, estamos en ese punto de alma tan complicado. Torre de bot que se va a llevar White Knight. Va a intentar limpiar los random, pero va a llegar un poco tarde. Torreta para el Barça. Primera para ellos. Nosotros que nos hemos llevado también la primera torre del partido, que era la primera torre de top. La partida ahora mismo pinta… Pinta medio complicada, pero es lo que dices. Solo nos sacan 2.500 de oro, más o menos. O sea, no estamos tan lejos. Tenemos dos dragones. Podemos estalear la partida. Realmente… Estamos ahí, eh. Sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo. No hay que ser pesimistas, porque no estamos tan lejos de poder ganar esto. Y Senna con muy pocas almas, de momento, 36. Que tendría que estar más o menos en 70… Cuidao con esto… Tiene limpiar. Tiene limpiar. Solo quiere tirar la torre de medio. No tiene ni que gastar. Muy listo. Se va. Torreta que se va a llevar el Barça. Aparecía no name en medio. De momento, no puede encontrar ningún engage. Marky también aparece con el equipo. Se va a ir el Barça. Se van directamente con esa torre de medio. Y parece que queremos buscar a la torre de medio. A ver si podemos asediar. No hay ulti de Mahokai, algo es algo. Así que se les va a complicar un poquito el engage. Esta torre de medio va a caer. La ulti es buenísima. Vamos a por Legolas. Llegamos. Llegamos. Esta puede ser buena. Se va directamente. El TP, el TP, el TP que no llegue, el TP que no llegue. El TP, si no me equivoco, ha llegado. Apareces allá, torros. Tenemos que ir, Marky. Llévatelo, por favor. Salta, Lee Sin con todo, Sayator, que está haciendo lo que quiere. El Barça está muy tocado también, eh. El Barça está muy tocado también. No sé si iban a buscar el engage. Lee Sin, que ha dado la Q. Hay equilibrador de Rumble, pero el Barça está reventado completamente. Legolas sin flash. Sayator sin teleport. No tiene ulti. Bueno, bien, 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 bien. Ojo, Random, le veo enchufado con Wey, eh. Sí que es verdad que no estamos llegando a matar, pero está haciendo muchísimo daño. Está cerca del Rabadon. Esta jugada ha sido muy buena, eh. Sacar la torre de medio así de gratis, yo no me lo esperaba. Flash de Legolas encima también. Y flash de Senna. Y el teleport de Akali. Eh, creo que, bueno, tenemos que tener paciencia. Intentar establear. Conseguir un par de ítems más. Ya. Sí. Y buscar este tipo de engage con Bardo, con Rel. Lo bueno es que luego tenemos más rango que ellos, ¿sabes? O sea, por mucho que la Senna tenga muchísimas almas, entre el Wey y el Varus les podemos zonear, ganar la zona de los objetivos. Lógicamente, cuidado con la que ha liado el Team Maokai. A ver, cuidado aquí. ¡Hay teleporte! ¡Hostias! Que me… Wait. Dime que no. Ah, no, uno viene y otro se va. Ha venido el casante y sideway. Vale, vale, vale. ¡Ostras! Me da. ¿Podemos irnos? ¿Qué estamos haciendo? ¡Qué bien, Marky! ¡Qué bien, Marky! Random está haciendo daño. O sea, puede ser buena… No tiene daño ahí. Se separan. ¡Oh! Marky, ahora hay muchísimo tiempo ahí. Va, perfecto. Mmm… Vale. ¿Qué cojones acaba de pasar? O sea, uno se iba y el otro se llegaba. Uno estaba tirando TP a la torre y Marky estaba tirando TP al minion para venir, pero claro, parecía que Random me estaba tirando TP al minion y que había misclickeado y me iba a dar un infarto. Pero uno se iba y el otro llegaba. Eso ha sido raro. Marky acaba de salvar ahí el Nashor, probablemente. Sí, sí, seguro. Seguro. O sea… ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Eh… ¡Wow! ¡Wow! Está siendo partida de momento… Al final feliz. Nadie ha muerto. ¡Uy, qué pena! Lástima. No tenía flash. No tenía flash. White Knight que al menos no se ha llevado nada en esa jugada. Ahora que el Rumble está abajo tenemos que aprovechar en otro lado del mapa. No sé si tenemos tempo, pero ellos tienen que descongelar la parte de arriba con ese slow push. Abajo, por suerte, tenemos ventana para ir tranquilamente. Ya. A ver con los portales si podemos intentar meter presión al Rumble. Mira, Iván. Sí, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor no solo el Rumble, pero, por ejemplo, en medio, aunque el casante no tenga TP, ellos están en moverse también, ¿sabes? Ya. Segundo item para Marquette. Akali arriba, eh. Akali arriba y sin TP. Ya. Podemos buscar engage de alguna manera. Ahora es un momento de forzar si la vemos. Y usted de Bardo. Puh, difícil buscar engage ahora. Difícil buscar. Realmente no estamos como para pelear en cuanto a ítems, ¿no? Si creéis. Dos ítems para Way. Dos hombreros acabo de comprar Way. Dos para Varus. Y el Varus tuviera a Maramune, sí, pero le faltan unos poquitos autos, creo yo. Sí. Hmm. Bueno, por la Muramana no creo que… Hostia, de Maokai, tú. De Maokai. Marlon en problemas. Marlon puede estar jodido. Akali haciendo mucho daño. Random en problemas. Akali se ha metido contra todo el mundo. Sayator haciendo muchísimo daño. Vamos a matar a Sayator. Sayator se va. Es que no se muere nadie. Menos mal. ¿Casante? Dios santo de mi vida, una kill. Casante intentándolo. Way también se puede morir. Way también se va a quedar un golpe. Llega el knock-up de Marky. ¿Cómo está todo el Barça? Joder, lo que cuesta matarle, macho. Madre de Dios y de mi vida. El daño que han… El tiempo que han comprado. Solo ha sobrevivido Bardo. Nashor para el Barça. No hay ninguna manera de contestar esto. El tiempo que han ganado. Akali, que se ha metido en la backline contra todo el mundo. No hay suficiente daño. Way también que ha sobrevivido. Llega la ulti. Hay por parte de Bardo para ganar un poquito de tiempo, pero es que no hay ningún teleport. Es que ni siquiera ganando tiempo vamos a rascar nada. Marlon que está por la zona intentando cortar los backs. Pero es que no hay ningún TP. Es que si hubiese algún TP aún podríamos hacer algo. Pero es que no hay ningún TP para hacer nada. El dragón que está vivo va a vaquear el Barça. ¿Por qué no hemos ido al dragón directamente? No lo sé. Porque con los portales que estés lo podríamos haber ruseado, yo creo. ¿Sabes? Sabiendo encima que el Ramble no tiene teleport. Claro. Claro. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea… Sí. Además, teníamos tiempo para hacerlo yo creo de sobra. Claro, claro, sí. O sea, yo creo que mientras baquean y resetean, no. Bueno, esta es la peor pelea posible, realmente. Nos hemos encerrado en un callejón contra… Y mira a Kali, ¿sabes? Contra Ramble y contra Kali. Es que mira a Kali cómo entra. O sea, esto para Kali es la vida. No puedes coger nunca esta teamfight con Kali en esa posición, creo. Muy peligroso. Ahí te pega la espalda, nos estamos muriendo, nos ponen la repetición. Quiere ver la repetición. No quiere ver el directo. Nadia que haber regalado este dragón. Quiere ver la repe. Teníamos a los carries sin flash. Sayator en problemas, pero Sayator se va. Llega el equilibrador también. Marlon se tiene que ir de la zona. No Name que intenta ganar tiempo. Marky que está en medio. El dragón no nos lo hemos hecho. Yo creo que el dragón nos lo puedes haber hecho perfectamente. Pero perfectamente, la verdad. O sea, ha sido raro. Ha ido No Name a pushar medio y no hemos querido ir con los portales. Bueno, pues Pride Stalker ha matado a random. Sí. Ese dragón nos lo teníamos que haber regalado. Estaba random y si hay carry sin flash. Nos da la pela un poco si se pillan el segundo dragón. Estaban por delante. O sea, el tema es si no vamos directos, yo estoy con Reven, ¿sabes? Pero claro, no sé si os tenían otra perspectiva. En cualquier caso, pues, lo que hay que hacer ahora es abrazar Torres, ¿sabes? Pero bueno. Sí, bueno, la partida está bastante perdida. La verdad, a quién vamos a engañar. Si hay carry nivel 11, ahora mismo en la partida. No sé si se puede hacer algo. Encima, Windeit tiene Zonias. Windeit se va. Windeit gana muchísimo tiempo. No podemos matar a Rumble. Windeit entre todo el mundo. Menos malo que ha costado matar a Rumble, que tenía el Zonias. Adlyit se va bien a Kali. A Kali va a matar a todos. A Kali va a matar a todos y esto va a ser... ¿Qué bien? GG o no, espérate. Rumble que tiene bastante daño. Mark intenta aguantar contra todo el mundo. El knockout es increíble de Marky. Pero estamos demasiado por detrás, tíos. Es que estamos demasiado por detrás. Casante que se note, coño. Casante que se note. Shutdown. Rumble ha pillado el portal. Gestek. La que está liando, Maokai. La que está liando, Maokai. Hostia puta, güey. Pero ¿cuándo tiene daño? La que está liando, Maokai. El tiempo que ha ganado. Salta a Kali. Muy buena pelea para nosotros dentro del contexto, ¿no? Joder, la Kali ha domao, Maokai. Madre mía. Perdona, Kali. No sé qué estaba diciendo. Lee Sin, chicos, estoy completamente drogado. No sé qué mierda estoy viendo, la verdad. No sé qué mierda estoy viendo ahora mismo. Estoy completamente drogado. Yo creo que sí. Llegamos, eh. Lee Sin se lo va a hacer medio lento. Yo creo que puede que lleguemos. Cosa que tiene smite. Mira, el tipo que ha ganado White Knight al Zonyas ha sido buenísimo. Estamos perdiendo por 8000 de oro. Mira otra vez la teamfight para Kali cómo ha sido. Mirad a Kali en qué momento llega. Dios mío de mi vida. Que Cassante lo ha pillao, ¿no? Sí, menos mal. Si no era GG, literal. Sí, me parece que lo ha jugado muy bien. Ahí está con el daño. Qué pena que Maokai no se haya muerto. Tíos, por un momento pensaba que Bardo era guay, tíos. No sé por qué. Claro, no había daño. ¿Qué coño va a haber daño? Si es… Si es… Si es… Se cura otra vez. Buah, ni mía, la Kali ha liado Maokai. Estaba drogado en esta teamfight. Es que no sé qué cojones estoy viendo. Se cura otra vez, raíces… Bueno, o sea, muerto. Menos mal. Algo es algo. No sé qué está pasando en directo. Estas repeticiones son eternas. Se habrá hecho el dragón el Barça, me imagino. Acaban de poner un replay de un minuto mitad de la partida. Se lo han hecho, sí. Sí, es que esto… Te ponen ahí la replay de un minuto. No puedes hacer nada. Casante puede ser un problema para ellos, eh. Hemos visto que les cuesta mucho matarlo. Sí. Ahora ya tiene corazón de hielo, tiene armadura, muchísima resistencia mágica. Ya. Es un poco nuestra esperanza y que consigamos escalar. O sea, nos toca poner autobús. Bueno. Un poquillo, sí. Dos dragones gesteck que se han llevado ellos, Skain, ¿no? Sí, seguimos teniendo buena teamfight, eh. Y realmente seguimos escalando, pero tenemos que jugar las teamfights muy bien, que no flanquee a Kali, que siga pasando esto, que el rollo one-shotear a Kali, protegerla con la ulti de Casante, engancharla con Rel, también está bien. Tenemos que ser un poco creativos en las teamfights y aguantar y jugarlas bien. Vamos a ver si las ejecutamos. No tiene este Yosena, cuidado con la R de Maokai, a ver. Muy bien, aquí cubriendo ese carry. La R de rumble no es muy buena. Bien cubierto, han gastado dos ultis. Vale, no está mal. Bueno. Sin Nashor no pueden hacer nada. Tengo otra cosa. Ahora mismo, el que más ventaja tiene en el equipo del Barça es Lee Sin, que es un campeón que sabemos que se desinfla. Ahora mismo, obviamente, nos revientan, pero si conseguimos alargar la partida… Marque hasta el 16. Ojito, eh. O sea, estamos jodidos. No hay que ser un genio para verlo. Pero si no consigue el Barça cerrar bien la partida, es no bolear esta ventaja que tiene, el tiempo juega a nuestro favor. Buah, Casante es un bicho, eh. Madre mía, este campeón, tío. Qué barbaridad. Estamos haciendo partidas de castañitas, ¿eh? Un poco, ¿no es que hay? Sí, estamos haciendo un poco castañitas, sí, sí. A ver, a ver este trap. Pues no. A ver, a ver este trap. Quentin descubriendo a la de Corrión. No, 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 coño. La trap va ahí, la trampilla, ¿sabes? Cuidado. Quentin escuchando Sol María. Ice, frío, hielo. Casante está más solo que la una, está más solo que Skain en San Valentín. Satch. Castañitas. Sale el Nashor. Ya está vivo, de hecho. Nunca sabré por qué no nos hemos hecho ese tercer dragón… … gestec. ¿A dónde va Pride? ¿A dónde va Pride Stalker? Hostia, la R de random. Ay, la R de random. Ha tirado R de random, ¿por qué? Con suerte no saben cómo funciona a Way y no saben que le hemos gastado. ¿Por qué ha tirado R de random? Tiene poco cooldown, me da la sensación. Porque yo creo que pensaba que tuneábamos a Lee Sin, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Oh, 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 oh. Se me ha petado. Vamos a recoger bot. A ver si pillamos el 16. Confianza, Skain, confianza. Confianza. A ver, el Barça tiene que forzar ahora, poner TP-Wards. Tienen uno en nuestra torreta de tier 2 de top. Y supongo que saldrá Víctor Roque por Pedri ahora, ¿no? En el Barça. Eh, todo apunta que sí. Y después de las declaraciones de Xavi, el ambiente está raro en el equipo. La que está liando Xavi Hernández-Kreuz con el césped de la grieta del invocador. No hay ulti de random, la ha tirado al aire. Ya casi la recupera, eh. Nashor es lento para ellos. Nashor cae lento, lo sabemos. Hasling escondido. Hasling viste escondido. Marlon lo sabe. Quieren forzar pelea, vale, nos vamos. Llega la ulti por parte de Maokai. El equilibrador también. Van a por Nonime. Hemos aguantado bien las ultis. Hemos aguantado bien las ultis. Cuidado. Cuidado, que puede haber esperanza. Vale, está bien. No hay ulti ni de Maokai ni de Rumble. Random ya la tiene. No hay ulti ni de Maokai ni de Rumble. Les está costando. Ahora el engage es más difícil. Lástima esa Q que no ha dado. Podemos ir a por Pride. Podemos ir a por Pride. Llega el teleport, va a buscar el Inse. Cuidado con Pride. Pride, Pride, por favor. Muérete, 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 muérete. Buena R de Maokai. Muérete, muérete, muérete. Se queda un golpe. El dinero nos lo contamos. Hasling en problemas. Hasling que se muere. Va a entrar Akali. Sayator contra el mundo. Hay que defendernos de Sayator. Waynes, que ha caído. Le damos la vuelta a la pelea. Vamos al dasho. Se puede morir. Vamos a por Akali. Vamos a por Akali. Pride Stalker se ha ido a 10 de vida. Dragón, dragón, dragón. Sí, dragón, dragón. Va. Pride Stalker se ha ido a 100 de vida. Tenía un shutdown de 1000 de oro. Dios santo. Qué coñazo. Tenía guardián y él. Tenía guardián y yo lo que acabo de comprar. Tenía guardián y él. Pero bueno, gastárselo hubiese sido clave igual. No, pero si se muere, si se muere, lo puedes matar. Exacto, sí, sí. Yo también lo creo. Bueno, pues ahí está. Este dragón clave no van a tener el alma gesteck. Al menos en los próximos 10 minutos. Y el Barça se le está complicando cerrar porque, Reven, cuando gastan ulti de Rumble y ulti de Maokai, evidentemente las herramientas ya no son tan fáciles. Sí, aquí hemos estado muy, muy, muy atentos a que ese Nashor era un bait. Nos estaban baiteando, de rollo lo empezamos, tal. Nos obligan a venir, pero lo que quieren es iniciarnos. No se querían acabar ese Nashor. Era el plan del Barça. Lo hemos sabido y hemos reaccionado de forma muy inteligente. O sea, si jugamos bien las teamfights, está bien, la compo, madre mía. Este dragón es clave, eh. Este dragón que nos hemos hecho ha sido absolutamente clave. Noname, por favor, vete de aquí. Llega la ulti de Maokai otra vez. No se lo piensa. Ulti de Maokai. Quieren pelear. Noname tiene que irse. Busca al Barça. Pelea sin parar. Quieren cazar al Pride's Talker. Mucho daño de Random también para echarles de la zona. El Barça quiere el Nashor. No hay ulti de Rumble ni de Maokai. Han gastado dos ultis importantes ahora. Y la de Lee Sin también, por si acaso. Por cierto, nosotros hemos gastado la de Random, hay que decirlo. Pero tenemos la de Bardo al aire. Van a por Hasling. Cuidado con Sayator. Ahorita por la espalda. Mucho daño encima de Maokai. Maokai muerto. Van a por Akali. La Q de Bardo que no impacta. Cuidado con Akali que tiene muchísimo daño. Se tiene que poner por delante. Akali que hace lo que quiere. Llega la ulti de Senna. También Pride's Talker que está haciendo lo que quiere. Sayator que se ha muerto. Sayator se queda en la esquina. Último golpe. Se muere. Está Mark limpiando. Está Mark limpiando. Está Mark limpiando. Está Mark limpiando. Pride's Talker se quedan en uno contra cuatro. Lo siento, chaval. Eres Lee Sin. Lo siento, chaval. Eres Lee Sin. Que no, que no puedes. Que no, que no puedes. Que no, que no puedes. Warian Angel, uno contra tres. Hay que matarlo ahora, Mil de Oro. Hay que matarlo ahora, Mil de Oro. Casante está muy bien. Casante me gusta. Casante me encanta. Casante lo disfruto. Casante es mi amigo. Casante es mi hermano. Casante es mi amigo. ¿Qué es lo que hago? ¿En serio? ¡Casante es mi amigo! Da igual. Para el mítico, para el mítico, para el mítico. Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual, da igual. Da igual, da igual, da igual. Dime lo bueno que es el Oro en Bardo. Explícamelo. Sí, sí. La Redención, Mikael, es increíble. Gente, es una locura. El Solari también aporta muchísimo. Lo más importante es que Lee Sin ha perdido el Guardian Angel. Ahora se le puede burstear, eh. Ahora sí que es el Lomato y se acabó. Muy buena teamfight aquí. Una vez más, hemos cazado a Haslin, a pesar de que las ultis de Bardo no están dando. Pero Haslin no deja de ser un Maokai. Hay mucho daño de random, por cierto, eh. Sí. Parece que no, pero hay mucho daño de random, eh. En esta fight… Nasr en el directo. Cuidado, que van a coger el portal. Cuidado con esto. Esto puede ser una liada. Esto le da mucho miedo a Reven. Llega la ulti de Maokai. También va a llegar la ulti de Rumble. La ulti de Maokai que ya se ha gastado. Nos vamos del Nasr. Hay que irse, por Dios santo. No hay ulti de Maokai, no name, que sigue y sigue y sigue con el Nasr. No quiere que se resete, porque Lissin tiene que dar la vuelta. No está Lissin, tío. No está Lissin. No hay ulti de Maokai. Hay ulti de Rumble. Llega el equilibrador de Rumble, que tiene mucho daño. Cuidado con los portales. Está llegando el Barça. Cuidado con este Nasr. Llega la ulti también por parte de Bardo. El combo es muy, muy bueno. ¡Bardo! El combo es muy, muy bueno de Marlon, que ha ganado media teamfight. Tiene muchísimo daño, güey, ahora mismo. Haslín es el siguiente. Haslín se mueve. Lissin está en el uno contra cuatro. Marquis sale con la ulti. Akali en problemas. Salta, vuelve. Pero está en el uno contra cuatro. ¡Se va a morir Akali! ¡Sai Kari se la lleva! ¡Sai Kari se la lleva! Lissin no puede hacer nada ahora mismo en cuanto a daño. Lo que sí puede hacer es robar el Nasr. Marlon, que ha ganado media teamfight. Los minions que están yendo a por el inhibidor. ¡Separa, separa, separa el cleanfit! 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 ¡Pero el Joker quiere entrar o quiere robar! ¡Separa, separa! ¡No hay calidad, no hay calidad! ¡No hay calidad, no hay calidad! ¡No hay calidad, no hay calidad! ¡No hay calidad de Twitch! ¡Las que impiden al VPS y de la mierda! ¡480p! ¡480p! No, que está en 1080, que es así. Bueno, está muerto, pero… Eso lo llevamos, Kai. Que la chupen. El Draken, no tienen el Mike. Va, va, va. No da tiempo. Vamos. Joder, con los Klingfix. Este alma es got, eh. Este alma es… ¡Pfff! Una barbaridad. Madre de Dios. Tío, hemos fallado la ulti de wey, eh. Yo ahí me he cagao. Pero cuando… No sé qué. Han petao, tío. A ver. Tío, de verdad, lo de las Klingfix es increíble, tíos. Ay, Dios santo de mi vida, tío. Para ver un partido del LoL, no va ninguna Klingfix bien nunca, tío. Se ha parado, ha vuelto. Estoy escuchando aquí repetición. Va, venga, va. Vamos. Nos hemos llevado el Nashor. Se ha muerto Mark y la repetición es eterna. Esta es la teamfight de antes, si no me equivoco. Sí, pero está el dragón vivo. Nos estamos a punto de pelear. Pero ¿qué… Pero por favor… Está arriba, está arriba. Marky sigue muerto. Traemos inhibidores por Draken. Sí, se lo llevan ellos. Bueno, inhibidores, a ver si podemos. Ojalá. Marky tiene TP, eh. Marky tiene TP, podemos ir, eh. Marky tiene TP. Lo estamos cediendo, eh. No, no, no. Sí, pero ¿qué estamos cediendo? ¿El qué? Al dragón, tío. No, no, no. Marky tiene TP para el inhibidor, digo Skyn. Ah, vale, vale. ¿Qué vamos al inhibidor? ¿Cómo? Si esto lo podemos tirar. ¿Qué hacemos? ¿Pegarle? ¿Qué vamos ahora? ¡Que vamos ahora! 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 Tercer dragón, Geste. ¡Que vamos ahora! Se lo llevamos. Nos lo llevamos. Se trata de una sesión, eh. Joder, macho. Con Reven, tío. Se ve mal. Se ve fatal. Se ve fatal. ¿Qué es esto? ¡Se ve fatal! ¡Dios mío, este cleanfit! Cuidado con esto. Marky ha pillado a Pride. Estamos intentando pushear la torre de Nexo tocada. Pride, Stalker, está reventado. Ulti de Maokai. Cuidado con esto. Ulti de Rumble. Se mete a todo el mundo. ¡Lisir muerto! ¡Lisir muerto! ¡Marlon sobrevive! ¡Marlon sobrevive! ¡Sayator en el Zonias! ¡Sayator en el Zonias! ¡Sayator muerto! Se queda Haslin a un golpe. Marky en problemas. Tiene Zonias Wildein. Wildein tiene uno contra el cuatro. La flecha es muy buena. Los del Gigi a mamar. Los del Gigi a mamar. Los del Gigi a mamar. Cuádruple para el Seikarri. Se va a hacer una penta. Penta para el Seikarri de Olañeta. ¡Penta kill para el Seikarri, los del Gigi a mamar! ¡Los del Gigi a mamar! Cae el Nexo. ¡Victoria contra el Barça! Penta kill para Seikarri de Olañeta. Vaya partida. Vaya partida. Vaya partida, señoras y señores. No pregunten cómo se ha ganado. Pero al final se notaba que estaba Lee Sin en el equipo. Que estaba Cali. Partida de las que hay que ganar. 6-2 Skyn es la mejor primera vuelta que hemos hecho nunca. Qué bien. Remontada increíble. Ha sido un comeback increíble. Casante y sobre todo Marky ha marcado yo creo la diferencia. O sea, ha aguantado la partida. Ese casante no tiene sentido. Qué bien lo ha jugado. Y el daño de random espectacular. Y en general todo el equipo, tío. Porque hemos jugado muy unidos las fights. Porque teníamos que jugar a proteger a nuestros carries. Y tenían una set up difícil, eh. Porque entre la R de Maokai, Rumble, Akali flanqueándote… No era fácil jugar contra ellos. Qué man hemos jugado esta partida… Los primeros 20 minutos han sido trágicos, eh. Sí, el early game ha sido duro. La verdad que sí. Se ha hecho una puta penta kill Seikarri de Olañeta al final del partido. Tócate los cojones, tío. Con un Varus letalidad en una partida que íbamos perdiendo. Bueno. Bueno. Bueno, va. Cuentín, victoria contra el Barça. Cabría alguno de Barça que te quiere picar. El Barça 1-7 con listas de Superliga. ¡Palancazo! ¡Vamos! Esto muy duro para el Barça, eh. Ir 1-6, tener la partida completamente ganada y que te la remonten así… ¡Uf! Ahí dan ocho calles. Porrerte 1-7 después de esta partida… Te digo que el Barça ahora mismo está… Y para mí el MVP del partido es Marquí, eh. Está jodido, eh. Qué bueno, qué bueno ser casante. O sea, que Marquí ha jugado muy bien… Marquí ha jugado increíble. ¡Uf! Me gusta ver el daño de random, eh, te lo digo. Porque las fights estas… Lo que estaba pegando… Y bueno, al final también ha pegado muchísimo. Yo creo que semana de autocrítica en general. El partido de ayer fue horrible. Hoy creo que ha sido un partido en el que… Deberíamos haber perdido el league horrible. Hay que darle también mérito al equipo. Creo que a partir del minuto 30 hemos jugado la partida muy bien. Holdeando muchísimo el partido y evitando las iniciaciones de Rumble y Maokai. Lee Sin empezaba a ser useless. Rumble y Maokai no podían terminar o no podían buscar el engage. 45.000 de daño que ha hecho Wey. 38.000 que ha hecho Saikari y Dolaneta, que mira que estaba jodido y fuera del partido, pero después ha remontado mucho. Ahí vemos el daño de random que ha terminado 3-5-16. No llama la atención. Pero el daño que ha hecho Wey ha sido… Espectacular. Así que, bueno, como os digo, bien el equipo. Obviamente ha sido una semana bastante mala en general en cuanto a juego. Ellos me imagino que lo sabrán. Pero lo bueno, Reven, es que estamos 6-2. Nos mantenemos en esa segunda posición junto a Rambut. Evidentemente, estamos prácticamente en play-offs con un 6-2. El corte suele estar en ocho o nueve victorias y quedan diez partidos. Y hay que mejorar. Hay que mejorar a largo plazo, seguir peleando por esa segunda plaza y llegar en nuestro pico de forma a los play-offs. Porque empezamos muy bien la Superliga, pero esta probablemente ha sido nuestra peor semana de momento. Sí. Una semana que, bueno, al final, al menos, al remontar esta partida, se salva un poco. Y, como dices, empatados en segunda plaza, no nos podemos quejar, la verdad. No, no, sí. Nuestra mejor primera vuelta de la historia… Si, con la Superliga, nunca había ido… Exacto. Sé que nunca habíamos ido 6-2, Reven, o sea… Claro, estamos bien, tío. Creo que no hemos tenido el mejor partido como equipo. Estaba un poco mental contando el partido que tuvimos ayer tan malo y el inicio de este partido, así que, por suerte, lo hemos sacado adelante. En general, ha sido una semana bastante mala. 1-7 el Barça con este roster, manda cojones, eh. Empatado con Z ahí abajo. Yeah, I mean, yesterday I ran down. Like, I don't know, I had a bad day yesterday. But as a team… Ayer hice run down, básicamente me estampé. Simplemente tuvo un mal día. These last days, I agree with that. We don't really know what the issue is because we didn't really review the game and obviously we didn't review this game. So we will first need to look at those games and we will see. But yeah, I agree, we didn't play the best last two days and we need to work hard to fix mistakes. No hemos jugado bien estos dos días, así que simplemente tenemos que trabajar duro para corregir los errores que hemos cometido esta semana. Que toca sentarse a analizar los fallos y… Y bueno, encontrar el error que ahora mismo no sabemos dónde está. Que no sabe muy bien exactamente por qué han jugado así esta semana y que deben encontrarlo, ¿no? Sí, eso es lo que ha dicho. Y analizar las partidas. Sí. Sí. No, no. Estaba estresada en las luchas. Estaba muy estresada en las teamfights. Estaba muy estresada en las teamfights. Tenía como 20 personas flanqueándome todo el rato. Como todo el rato está en la cabeza. No creo que es fácil estar calmo. Solo tienes que mirar las threats y jugar con eso, ¿sabes? Es difícil estar tranquilo. Hay que mirar las amenazas. Hay que tener que mantener todo. Pasan muchas cosas. Tienes que checkear todo. Especialmente cuando no estás en el juego. Es muy difícil estar calmado cuando, sobre todo, no te empoderan en la partida. Y necesitas elegir spells. Tenemos como 20 spells. Tenemos como 20 spells. So, it's like, which spells do I choose while Akali's hitting me… White tiene muchas habilidades. Es un campeón muy estresante. Mientras Akali te va flanqueando. Yes. 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 Draft gap. Draft gap. Yes. Draft gap. Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Deu deu. Deu deu. Deu deu. Deu. Una más. Bueno, señores, una más. Una victoria es una victoria. Y más en una liga donde se juega 18 jornadas. Es decir, el momento importante llegará dentro de mucho tiempo. Dentro de… Aproximadamente dos meses, que es cuando se juegan los… Play-Ibs. Ahí vemos la mejor jugada del partido. Una jugada donde ya habíamos empezado a… aguantar un poquito, a holdear un poquito la partida. Como vemos, todos muy pendientes del flanqueo de Akali y también de Lee Sin, que evidentemente han ido perdiendo importancia durante el partido, sobre todo Lee Sin. Que todos los que sois main Lee Sin os sentiréis identificados. Por muy fedeado que vayas, llega un punto en el que no puedes tirar del carro. Sayator acababa muerto. Pride Stalker se quedaba en el 1 contra 3, pero no deja de ser un Lee Sin. Quizá otro campeón hubiese limpiado esta teamfight, pero él específicamente no puede. Ahí estaba Marlon, que ha hecho un trabajazo también con Bardo. Estábamos muy tocados. Lee Sin tenía Guardian Angel, iba a revivir, pero bueno, entre Bardo y Kasante lo matan. No tiene daño para matar a Kasante. No puede llegar tampoco para matar a No Name. Así que aquí simplemente Marky, que lo ha matado. Marky, que para mí ha sido la clave de esta remontada. Le damos gracias a Kasante, que a veces nos quita victorias y otras veces nos las da. Básicamente. Sí. La verdad que Kasante ha sido MVP sin dudarlo. Y un 6-2 en la primera vuelta. Cerramos la semana que viene con Kase. Exacto. Y luego otra vez Zeta. Sí. Exacto. Sí, sí. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Muy bien, muy bien. Pues… hay que seguir. Hay que seguir. Yo creo que ha sido una semana mala. Tendremos más semanas malas, porque son muchas semanas de Superliga, pero hay que seguir compitiendo y ganando. El MVP del partido que se lo va a llevar, Marky… Ahí está, la gente votando bien. Nos hace caso. En el chat, 4.4 de KDA y 744 de daño por minuto, porque Kasante ha hecho muchísimo daño. Así que, señores, cerramos la semana en Superliga. Ahora ya sí que sí. Operación Berlín. Operación sábado. Ahí nos vemos, chavales. A la guerra. A la fucking guerra. Que nadie falte el sábado, ¿eh? Pasamos lista. A la muerte contra Giants. A la muerte, chicos. Chao. Gracias, ¿eh? Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao. Karim, si me pasas lo de los objetos raros por Discord, lo hacemos ahora en un momento, que en verdad tengo ganas de hacerlo, tío. Y...